El Papa denuncia en Bangkok el flagelo de la prostitución de niños y mujeres durante una misa en el Estadio de la Capital. Además, también denunció la trata a la que se expone a niños, niñas y mujeres. Francisco, que llegó el miércoles a Tailandia para una visita de tres días y que luego se desplazará a Japón, comenzó este jueves una agenda repleta de encuentros que concluyó con una misa en el Estadio Nacional de Bangkok, a la que acudieron cerca de 60.000 fieles, según las autoridades. El Papa recordó durante la misa que la visita coincide con los 350 años de la creación del primer vicariato apostólico del entorno de Siam. Ante el primer ministro tailandés, el general Prayuth Chanotcha, Jorge Bergoglio, denunció durante su discurso ante las autoridades que en nuestros días, mujeres y niños son particularmente vulnerados, violentados y expuestos a toda forma de explotación, esclavitud, violencia y abuso. También se reunió con el patriarca Sondeng Pram Maja Muneguong, de 92 años, y abogó por que las religiones sean un faro de esperanza y de fraternidad en un mundo de divisiones. Francisco sintió el calor de los niños de fieles y curiosos en su recorrida en Papamóvil por el exterior del Hospital Católico San Luis. Después dirigió un discurso a cerca de mil empleados del centro y visitó sin cámaras a los niños enfermos. Igualmente mantuvo una reunión privada con el Rey Rama X en el Palacio Real de la que se han dado a conocer muy pocos detalles.